Queridos guerreros inquebrantables, portadores de la casta de campeón, hoy nos reunimos aquí no sólo como individuos, sino como una fuerza imparable, una sinfonía de determinación y valentía. Cada uno de ustedes es un guerrero y juntos formamos un ejército de grandeza. La grandeza no se mide sólo por la fuerza física, sino por la fortaleza interior, la resiliencia que nos impulsa a enfrentar cada desafío con coraje. Somos como rocas en la tormenta, resistiendo los embates del tiempo y emergiendo más fuertes. La casta de campeón que llevamos no se gana en la cima de la montaña, sino en la manera de que enfrentamos las subidas empinadas. Es en los momentos difíciles donde demostramos nuestra verdadera fortaleza, donde forjamos nuestro carácter y ascendemos hacia la grandeza. Cada uno de ustedes es un guerrero con una misión única, una historia que sólo ustedes pueden contar. En sus experiencias y desafíos, yace la esencia de su inquebrantable determinación. Los verdaderos campeones no se rinden cuando las cosas se tornan difíciles, sino cuando encuentran la fuerza y la paz para seguir adelante. Recuerden que somos más fuertes de lo que creemos y más capaces de lo que imaginamos. Este camino puede ser difícil, pero en cada paso, en cada caída y levantada, estamos forjando nuestro propio destino. La grandeza no es un destino, es el viaje mismo. Es la superación diaria, es la voluntad de seguir adelante cuando los otros se detienen. Así que guerreros inquebrantables, abracen su fuerza interior, celebren su casta de campeón, que cada desafío sea una oportunidad para demostrarle al mundo y a ustedes mismos de lo que son capaces. No teman a las batallas porque ellas son las que revelan nuestra verdadera grandeza. Avancemos juntos con el espíritu indomable de guerreros que no conocen la palabra rendición. Que cada día sea una afirmación de nuestra fortaleza y que al final del camino podamos mirar atrás con orgullo sabiendo que fuimos, somos y siempre seremos guerreros inquebrantables con la casta de verdaderos campeones. Adelante guerrero, el mundo espera tu grandeza.